Cabeza, cuando te acercas a mi poquito a poquito me desa Dani Romero Here we go Here we go Y ven agáchate, agáchate, agáchate Ella es loca, 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 loca Va de boca en boca, loca, loca Ella es loca, 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 loca Va de boca en boca Ella es loca, 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 loca Ella es loca, 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 loca Ella es loca, 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 loca Ella es loca, 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 loca Que paso con el que dijo que te amaba